diálogo con autores hola amigos y amigas bienvenidos a esta nueva cápsula de su espacio diálogo con autores mi nombre es Israel Espinosa y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial la economista Lady León Serrano docente de la facultad de ciencias empresariales ella es ecuatoriana nacida en la ciudad de Machala doctorando en ciencias económicas en la universidad de Zulia magíster y economista curso diplomado de especialidad en economía social y solidaria y asociativismo por la facultad latinoamericana de ciencias sociales con sede argentina también es docente titular de la universidad técnica de Machala coordinadora y directora del grupo de investigación eco emprendimiento autora de dos libros, cinco capítulos de libros, 26 artículos publicados en corriente principal y regional ponente de varios congresos nacionales e internacionales coordinadora y directora de proyectos de investigación vigentes también ha sido participante de seminarios de actualización de conocimientos con ramas económicas educación e investigación facilitadora de talleres, tutora de trabajo y titulación de pregrado y posgrado también ha tenido varios reconocimientos por mejor desempeño como docente y clasificación como investigadora UDMACH y también ha sido evaluador externo académico de proyectos de investigación interinstitucionales evaluadora de trabajos de investigación en eventos científicos de congresos internacionales y jornadas estudiantiles y también revisora por artículos de revistas científicas también ha sido representante alterno del personal académico perteneciente al honorable consejo directivo de la unidad académica de ciencias empresariales periodo 2016-2018 ha sido presidenta del control ético y anticorrupción en el año 2016 coordinadora de la carrera economía con mención en gestión empresarial en el año 2015 y también ha sido jefa provincial comercial en el sector público ha tenido una amplia experiencia a nivel de jefaturas tanto en el sector público como en el sector privado bienvenida economista muchas gracias a ti agradecer también a dirección de investigación junto a editorial UDMACH por la invitación y compartir estas experiencias con ustedes bueno economista vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas y la primera pregunta es ¿nos puede decir cuáles son esos muros que derriba el autor nobel para poder publicar un texto académico? gracias Israel bueno realmente ser escritor nobel es empezar a crear a publicar obras o textos académicos a veces con experiencia o sin experiencia en algunos casos en la medida que se dan las posibilidades de generar conocimientos o difundir estos conocimientos comenzamos a tener espacios ganados por temas de investigación en ese momento comenzamos a tener y aprender de los aciertos y los errores te puedo comentar que existen barreras, muros o desafíos que debe romper el escritor nobel, el autor nobel para poder empezar a publicar sus primeros textos académicos te comparto desde mi primera experiencia personal bueno con la primera se refiere con la sacar la motivación para poder sentarse y escribir los textos eso lo combinó con el segundo desafío o muro que también lo podemos denominar cuando comenzamos con los interrogantes ¿por qué? ¿para qué? ¿a quién va dirigido? y sobre todo la línea de investigación esta parte es muy puntual porque en las primeras publicaciones tuve complicaciones no tenía definido el campo de investigación sin embargo en la medida que se daban las oportunidades de publicar se daban los estudios doctorales y también la posibilidad de seguir aprendiendo más bueno me amplié y obviamente ya mis investigaciones se amplían o se publican en torno a la economía social que es prácticamente la rama que me estoy especializando el tercer desafío realmente lo comparto mucho con Kelly Morda una escritora novel española cuando menciona que el miedo a ser rechazado el texto académico por las personas que saben y por también la indiferencia de aquellas personas que no desean saber o enterarse del nuevo conocimiento y el último desafío para mí el muro también tiene que ver mucho con el tema de cómo conseguir que se lean los libros o los textos académicos realmente depende mucho del contenido que vayamos a generar o aportar para la comunidad académica pero más que nada que nos puedan compartir y citar esos nuevos trabajos eso ha sido mi experiencia que realmente me ha servido de mucho y que eso me sirve para seguir generando cada día nuevos conocimientos y compartir obviamente con la comunidad científica y académica economista como nos manifestaba que es un poco complicado crear un artículo científico ya que obviamente esto va directamente a una cierta parte de la población en este caso por su forma de escribir a veces un poco técnica un poco coloquial pero le quiero hacer una pregunta ¿cómo maneja usted el factor tiempo en base a los artículos científicos o también publicaciones que ha tenido debido a que muchas personas tanto docentes como estudiantes ponen esa barrera para crear esta hermosa experiencia que es la creación de un artículo científico? Mira, realmente el factor tiempo es muy fundamental para esto que tiene mucha relación con el primer desafío que es de tener la motivación de sentarse y ponerse a escribir Bueno, yo recuerdo un consejo que me dio mi profesor y también de tesis doctoral, el doctor Alí Suárez a quien lo respeto mucho por su experiencia él me indicaba que para todo lo que quiera hacer o empezar a hacer hay que armar un cronograma y con el cronograma podemos empezar a dar inicio y al final de lo que querramos hacer en publicaciones, en obras, en textos, en tesis entonces pienso que ese es un gran inicio hacer una planificación y un cronograma para poder cumplir con los tiempos y llegar obviamente a la meta deseada ¿Qué le parece economista si vamos a una pausa y ya volvemos con más de diálogo con autores? Si deseas enterarte sobre las convocatorias de la dirección de investigación dirígete al menú y haz clic en el botón convocatorias en esta sección conocerás acerca de los tipos de convocatorias que son proyectos de investigación proyectos editoriales reconocimientos a la investigación y de proyectos externos Recuerda que al hacer clic sobre una de estas convocatorias publicadas podrás observar la información detallada para postular solo mantente informado en esta sesión y no dejes pasar la oportunidad de postularte en alguna de nuestras convocatorias Si requieres de más información visita nuestra página web investigación.utmachala.edu.es Estamos de vuelta con más de diálogo con autores ¿Qué le parece economista si seguimos con la otra pregunta? Encantada Listo Cuéntenos con base en su última experiencia con la publicación de su capítulo de libro en la colección monográficos ¿Usted en todo momento recibió retroalimentación del proceso editorial de sus obras publicadas? Bueno, realmente el proceso de retroalimentación por parte editorial UFMAS ha sido en todo momento muy efectivo comenzando desde la convocatoria para la publicación en la colección monográficos y con las bases explícitas sobre cómo hacer esos escritos o esa empleación de escritos de trabajos científicos Recuerdo mucho también los correos, los recordatorios que nos llegaban de editorial UFMAS sobre las fechas de entrega de los trabajos y las fases de evaluación las notificaciones recibidas también de los observadores de los revisores en los tiempos que debemos de cumplir de manera muy efectiva También acerca de las dudas e inquietudes que tenía y que de alguna manera el equipo editorial resolvía de una manera tan efectiva y de manera personalizada esas dudas con respecto a los formatos con estructuras de trabajo con respecto también a las normas que hacen muy efectivo cumplir un trabajo También recuerdo mucho las inducciones y las notificaciones que también hemos recibido cuando ya llegan a los correos de los compiladores que es un alivio porque ahí ya sentimos que el proceso de publicación ya está en una de las últimas fases y ya estamos como que más tranquilos pero ha sido muy efectiva Así también como las constancias solicitadas y que recibidas al día siguiente Ha sido un proceso completo, ideal, eficiente pero sobre todo quiero recalcar a Israel la calidez recibida por parte de Editorial Lugmax en el momento de recibir cualquier notificación y obviamente respuesta a todas esas dudas e inquietudes que siempre hemos tenido cuando queremos generar o crear un trabajo Por eso eso motiva a que podamos seguir escribiendo cada vez más y en cualquier momento del año Agradezco a la dirección de investigación Junta y Editorial Lugmax por el acompañamiento recibido en cada uno de mis trabajos y de alguna manera también por facilitarnos una página web donde tenemos toda la información en un solo clic Economista, si nos centramos en la parte estudiantil y más que todo en la carrera de economía que nos están viendo aquellos estudiantes Si hay compromiso por parte de los estudiantes Si hay aquellos estudiantes que se destacan un poco más o los profesores incluso usted a sus estudiantes si les incentiva en este caso a que vayan por ese camino de la investigación Así es, realmente la motivación proviene del profesor, del docente con sus alumnos directamente a que ellos puedan publicar pero siempre con un acompañamiento que debe ser de un tutor Por supuesto, yo siempre publico con mis estudiantes obviamente con los que desean hacerlo y eso es un paso más para que ellos puedan seguir motivados a publicar y también una experiencia de involucrarse más en la investigación Economista, por eso le hacía la pregunta anteriormente de ese factor tiempo que por lo general los estudiantes me incluyo también ponemos como esa pequeña excusa para no ir por este camino de la investigación Pero bueno, economista ha sido una charla muy motivadora, bonita y muchas gracias por estar con nosotros esperemos que en unas próximas entrevistas podemos conocer mucho más de usted y todos sus proyectos que los va a cumplir de una u otra manera A ti Israel, muchas gracias y nuevamente recalco mi agradecimiento a la Dirección de Investigación junto al equipo editorial por esta motivación de poder entrevistarnos y compartir nuestras experiencias con la comunidad universitaria y también científica que nos están viendo en este momento Amigos y amigas no olviden seguirnos en nuestras páginas oficiales de la Dirección de Investigación En Facebook nos puedes encontrar como Centro de Investigación En Instagram como en TikTok también nos puedes encontrar como arroba investigación.utmach y en nuestro canal oficial de la Universidad Técnica de Machala Hasta pronto Diálogo con Autores Dirección de Investigación Utmach